Porque ya no tengo la curva de su cabeza. Allá, no hay, ya veo. Pero terminaron casi todo allá. Ya no hay, mire. Así. Ya está haciendo su cafecita, la Macalena. Ya. Y así tiene que ser todos los días, Che. Sí. ¿Por cuánto tiempo le quedas? El suegro de él no conoce la playa esa. ¿Qué? No, no, no conoce. Ni la señora. Ni la comadre. Mira, falta el sangre. Ni la iris. El otro también ya está comiendo el arroz gemelo. Ajá. Ah, no, ese es el otro. El otro está donde está. Ya, a ver, buen salir. Ahora está adentro. Mmm. Mmm. ¿Me chucó ese, mamá? Ah, está llorando. Solo para que no hay una maquita. Lo ponen en la maquita, ¿eh? No, 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 no. ¿Vas a comer, amor? ¿Todo el nieto? Sí. ¿Va a comerte? Sí. Sí. Sí, pero... Ahorita tiene el nieto. Ahorita tiene el nieto. Los peros, los peros. Somos así. ¿Vas a esperar? Sí. ¿Ya tiene el nieto? No, no, no es miedo. No, que ya estoy acostumbrado. Bueno, es miedo. Así dicen, ¿a qué va? Y su piel. ¿En los videos? Yo diciéndole que ya tiene el nieto y saber qué intentó el truche. Miedo, sí. Ah, miedo. Ah, yo pensé que es nieto. Ah, sí. Ya, ya. Gracias a Dios, ya. Sí. No, 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 no. No almorzaron. No. ¿Y a qué hora desayunar? ¿Cómo ganaron? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Ago se trabajaron? ¿Directo? Yo, una vez directo. Sin parar. Imagínense qué hora llegamos aquí. Antes de llegar aquí, ché, esperábamos desayunarnos. ¿Las ocho por ahí? Ché, te va, que se quisieron venir todos ahí. Sí. ¿Cómo ganaron? ¿Traía? Ahorita vamos a cocer la lucema. No me acuerdo. En Zacapulas fue que desayunamos. En Zacapulas. ¿Y son todas las familias o hay más? No, hay más. Hay más fue. Pero como decía, supuestamente yo, no está pechando el carro y no... ¿Te me acuerdas? ¿Sabe qué, doña Vicenta? El niño va a estar inquieto por el calor. No. Lo que pasa es que así es así. Porque un dolorón de estómago le da. Tiene cólico. Tiene cólico, ¿verdad? Cólico. Ahorita lo voy a hacer esto, ¿eh? Anoche como a las 3 de la mañana o a las 4, estaba llorando. Ajá. Pero aquí ya manténganlo con ropa más requisa. Ahorita lo estoy diciendo al patojo que yo compro una maquita para ponerse, ¿no? En la maquita. Y será que trae dinero. Hay mucha ropa que tienes. ¿No siente calor? A ver si trae dinero. Ahorita lo vamos a conseguir ahí. Pues de hamaca, lo que pasa es que lástima que no tengo yo el... ¿Cómo se llama? La medida fue porque las mallas de hacer así yo tengo. Yo tengo ahí. Y tengo yo pita para hacer hamaca. Pero ya son mallas grandes, ¿verdad? Ya de 3, de 4 dedos, ¿verdad? Ahora para ellos ya son mallas más pequeñas. ¿Por qué razón? Porque a veces se le pone una brazada abajo o un ponchito así. Y se le baja la mano así. ¿Sale? ¿Eso se le va a ir? ¿Verdad? Ahorita estoy pensando yo le voy a poner un poco alucema ahí para darse. Para que se lo tome. ¿Alucema le va a hacer? Sí. Para alcohólico. Si duele el estomago tiene, le va a dar. Porque solo así un brojadito. ¿Está? ¿O que le duele el estomadito? Es duro. Bájate. Bájate. ¿Cuánto trapo? ¿Cuánto trapo? ¿Cuánto trapo? ¿Cuánto trapo? ¿Cuánto trapo? ¿Cuánto trapo? Ay, no. ¿Cuánto trapo? Yo no le he visto la carita a usted. No la he conocido todavía. Yo no la he conocido. Pero ahorita todavía no porque estamos grabando. ¿No se ha demostrado todavía? ¿Cuánto trapo? ¿Cuánto trapo? Vamos a sacar los toritos para afuera. No. ¿Vale? Ah, bien. ¿Qué? Bien. Bien. Así le tocaba antes a doña Vicenta. Yo con mis patomas. Ja. Así mero comenzaban a llorar. Y como también, yo digo que también es como por el calor. No. Porque él está concentrado a lo frío. Igual, así hace. Esto es bien caliente, ven. Ahorita lo veo, quita ese corazón que tiene. Ahorita lo vamos a dar. Ahorita lo vamos a dar al concebo ahí para que se lo tome. Ah, al concebo ahí. Una rata se va a ir a conseguir el anís. El anís, eso con él lo voy a calentar al estomadito y si el estomago le duele. ¿Ya vio el alumbrado, mire? Sí, y yo miro que hay luz también. Bien, claro. Ya somos a las 8 de la noche. Pero si se apaga, se mira oscuro aquí. Ah, sí. Ajá. Gracias, ahí lo van a dejar, ¿verdad? Ajá. ¿Para mientras? Para mientras. Para mientras. Para mientras que ahí se queda. Ah, no, es un beso. Buenísimo. Sí, porque solo con esa bombilla no abastece. Ay, yo no alumbra viejo. Va que sí, no abastece, puede dar la claridad. Y ya le, ya le, ya leo lo que dice ahí el cartera a doña Vicente. Ya se lo le dio. No lo ha leído, ¿verdad? Como los bajas venimos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no te lo voy a leer, amor. Yo sé que como te lo voy a leer, ¿verdad? Dice ahí. Bienvenidos a la familia Huarcas. Más que todo es para ellos, por favor, porque bienvenido a la familia Huarcas. Esto está cordialmente para ustedes, porque ahí está la bienvenida. Pero ahí dice así, ¿verdad? Pero bien decorado, ¿verdad? ¿Qué nos dice ustedes? La Luchi. La Luchi y la María fueron la Luchi. Gracias, Luchi. A ver si puede. Gracias. Hola, María. Gracias. A ver si puede, Luchi. A ver si puede. Mira. A ver si puede. La voy a contratar para mí. Aprendiendo que vamos, digo. ¿Puede que sí? No, ya me acuerdo. ¿De qué venimos a adornar? ¿Cuándo? El 22 de febrero. Ajá, ya lo trabí. ¿Ya lo trabí? Gracias, se le agradece bastante a ustedes, ¿verdad? El apoyo siempre, ¿verdad? Se le agradezco bastante a ustedes, ¿verdad? Están constantemente, ¿verdad? De nada. Pues sí, ¿qué les puedo decir? Gracias, les digo yo, ¿verdad? Pues la verdad, sí es, ¿verdad? Pues sí. ¿Dónde le va a decir nada a una? Bueno, está bien, va a decir o no, tampoco. Ay, no, ya sienta, déle. Ay, ya sienta. Está caliente, está caliente. ¿Y ahí lo vas a colar todavía? Ahí lo vamos a colar. ¿Cómo se lo va con la servidora? Ajá. Gracias. Y ahí, ¿dónde le están pegando eso? Su nalguita. ¿Qué? 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 ¿No se ha ido conmigo? No se ha ido con nadie. ¿No se ha ido con nadie? No se ha ido con nadie. ¿A nadie le comió a la nena? ¿A alguien? Por favor, mamita. ¿A mamuyo y le di? ¿Alecánle? ¿Sí? Sí, sí, ¿le llevó? ya con mi se metió para él ay no, el Juan va porque así quiere que se le llame se parece a este gemelo ahorita que está delgado él se parece a él, ve provecho 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 a ver el nene y va a cenar como has el don, va a dar el, ¿se es agua de con seco? ¿no tienen agua para lavar? ¿le lanza la pita? no, me dan a la pita le dan sema niño ahí mami, dale mami No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ustedes ni habían venido con las mesas, ¿verdad? No, porque estaban poniendo las sillas. ¿Verdad? Sí, hasta después pensé que no hay mesa, hay que mandar atrás. Se nos había olvidado con las mesas. Y qué bien, mira, porque imagínate que no hubiera cabido allá. Ni aquí, ve. No, 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 no. No, 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 no. Ni como lo que yo siento tampoco tiene para sentarse. No. Antes hacía el favor de usted el pasamano. Ah, aquí va. Ajá. Pero ahora por esto no se puede ir. Ya no se puede ir. Sí. 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 Gracias a Dios vinimos sin verdad. Es un viaje largo. Sí. Sí. Y viaje cansado. Imagínese qué aburrido. Ahora, ¿cansado es? Estás de ahí. Vivir sentado. Solo. Solo. Y ese carro venía topado. Venía topado. Como es de, de, este, de atrás es más corto. Es más corto. Es más corto. Ajá. Y aún todavía se quedaron personas dicen, ¿Verdad, ahí van a venir más? ¿Qué? ¿Así dijeron, verdad? ¿Verdad? 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 Sí, así. ¿Verdad. ¿Verdad que así dijeron? No. Pero sí. Ahí sí ya está. Pues ya. Ajá. Desde que le das al bebé y entonces ella tiene que tomar un... Ah, sí. Tiene que tomar ella también. Tiene que tomar un tanto así de. ¿Verdad? 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 O sea, no para que... Porque quizás algún... Lo que usted me da por decir así, ¿verdad? Quizás algún coólico o algo así por el estilo. ¡Verdad! 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 Está. Está, atrás, aquí todavía. Est SpaceX porreso. Verdad! Ah Est달, Adriel. Ah Está, nada más, hombre. Bueno ahí lo están dando. Pa bien? Así que anda bien. No. Don menos. No, ehbervado. Ahí viene built a la casa. Gracias.